... Buenas tardes ya, daros la bienvenida, las gracias por vuestra asistencia y el interés que habéis mostrado durante todos estos días por la conferencia de Pedro García Aguado y Francisco Castaño Mena, con lo que seguro, con máxima seguridad que vamos a salir de aquí aprendiendo a educar o sobre todo con algún más instrumento para mejorar esa educación de nuestros hijos. Agradecerles a ellos también que hayan aceptado la invitación, es un placer teneros aquí en Villamartín, espero que estéis a gusto y bueno, esperamos toda la organización que la conferencia sea lo máximo positiva posible y bueno, que también paséis un rato agradable. Y bueno, ya le voy a ceder la palabra al alcalde. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya sabéis, siguiendo el hilo del año pasado en el que pudimos contar aquí con la conferencia del juez Emilio Caratayú, pues este año nos planteamos el nuevo reto de a ver quién traíamos para poder seguir manteniendo ese nivel de conferencia y afortunadamente hemos conseguido contactar con la Fundación Aprender a Educar cuyos responsables son aquí Francisco Castaño Mena, natural de Egea, quiere que se diga que es natural de Egea. Yo no he dicho nada. Mañico. Y Pedro García Aguado, conocido por todo, natural de Madrid, residente en Barcelona y muchas más cosas que ahora nos contará él. Pensé en ellos precisamente una tarde, un día en la piscina en la que vi a los chavales jugando a waterpolo y entre ellos estaban hablando con chavales de 14 años aproximadamente, juveniles, y estaban faldando entre ellos de la cantidad de alcohol que habían bebido en el fin de semana. Unos a otros, ¿no? Y retándose para el siguiente fin de semana. Y ahí fue cuando se me encendió la bombichita y me acordé de Pedro, que podría ser la persona idónea para venir este año aquí a conferenciar y a enseñarnos a todos un poco más de cómo educar a nuestros hijos y cómo estar en un ambiente, en sociedad, en mejores condiciones. Yo sin más, les dejo la palabra a ellos. Son dos profesionales muy grandes. Se dedican ahora, por entero su vida está dedicada a enseñar a padres a educar, a enseñar a jóvenes el peligro de las redes. Y como fruto de esa dedicación al 100%, pues tienen las últimas novedades, saben perfectamente los problemas que hay en la sociedad y yo creo que nos va a ser de gran ayuda. Es decir, que yo os voy a pedir dos cosas. La primera, que apaguemos los móviles o que le quitemos el sonido. Todos tenemos móviles. Comprobarlo, que todos los tenemos apagados o quitados el sonido. Y la segunda, os voy a pedir un fuerte aplauso para ellos dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por dedicar parte de vuestro tiempo a, bueno, intentar seguramente educar mejor o buscar herramientas para evitar el tipo de comportamiento que me imagino que muchos y muchas veríais en aquel programa de la cadena 4 que se llama Hermano Mayor. Hermano Mayor nos enseñó una serie de cosas que son las que venimos a compartir hoy aquí. Pero antes de nada, claro, a mí seguramente me conocéis por el programa de televisión. Yo tuve también la suerte de participar en cuatro Juegos Olímpicos. Mi historia más o menos es bien sabida por la mayoría de personas. Tuve también un trastorno de consumo de alcohol y drogas, del cual me recuperé hace 14 años. Pero claro, me veis en el escenario con una persona que no es tan conocida. Ya veo que es más feo, pero bueno, eso ya os habéis dado cuenta. Sí, pero tengo pelo. Esto va así, ¿eh? Vamos repartiendo juegos. Él es Francisco Castaño Mena. Claro, ¿quién me iba a decir a mí, con lo gamberro que he sido yo en el colegio, que iba a acabar dando conferencias con un profesor? Un profesor, pero de aquellos de raza. ¿Por qué digo esto? Francisco Castaño Mena, durante ocho años en Barcelona, lleva treinta años metido en el mundo de la educación. Ya lo veis en los rasgos. Está castigado, ¿eh? Lleva treinta años metido en la educación. Y durante ocho, nueve años, estuvo dirigiendo el aula abierta, una unidad especial educativa que había en su instituto. En ese aula abierta, lo que hacían los demás profesores que no podían hacerse con alguno de los chicos que tenían en sus aulas, era mandarlo al aula abierta. En el aula abierta había unos doce, trece chavales, chavalas, con comportamientos muy disruptivos, que no tenían ganas de estudiar, que no les salía bien, todo, que bueno, estaban estigmatizados. Francisco consiguió durante esos años ayudar a muchos de esos chicos y muchas de esas chicas a acabarse la enseñanza secundaria obligatoria. Y claro, ¿cuál es el momento en el que tú te sientes muy importante porque sales en la tele y te conoce mucha gente? Pero cuando escribimos el primer libro, me acuerdo que en la presentación, se levantó al final de la presentación una mano y dijo, yo no quiero preguntar nada. Dijo, yo solo quiero agradecer a Francisco que pasase por mi vida. Era un alumno de los que había estado en ese aula abierta y ahora tenía trabajo, tenía una mujer y había podido rehacer su vida. Así que un gran aplauso para Francisco Castaño, que es de esas personas que merece la pena. Gracias. Bueno, muchas gracias amigo. Pagas la cena. Me toca pagar a mí la cena hoy, ya lo veis. Bueno, yo me gustaría un poco comentarnos que Aprender a Educar es un proyecto en el que intentamos ayudar a las familias a reconducir situaciones, o mejor dicho, primero sensibilizar de que hay que aprender a educar, no por el hecho de tener un hijo que sabe educar, ahora os explicaré una anécdota. Segundo, prevenir un poco, no, a través de, sensibilizamos con la conferencia. Ya veréis ahora como todos y todas vais a sentiros en gran parte de las cosas que digamos identificados o identificadas y vais a saber por qué hay que aprender a educar y por qué hay que ponerse las pilas en esto, no, para evitar que ocurra lo que ha llegado a Pedro, que parecen casos muy raros, pero no son tan raros. Tenemos una asesoría, una aquí en Málaga, en Andalucía, que está en Málaga, o si alguien tiene problemas con su hijo o lo que sea, luego o puede enviar un mail o nos comenta, o algún conocido que tenga, ¿vale? Tenemos en Barcelona, en Madrid, en Álicia, en Zaragoza, un poco con la idea de ayudar a familias que ya están. Si alguien quiere abrirla aquí, puede abrirla, ¿eh? Para educar y ayudar a... Pero fijaos, el tema es, claro, que nos hemos de poner, hemos escrito tres libros que se venden un montón porque la gente necesita estas ayudas y, sobre todo, nos basamos un poco en el sentido común, que ahora vais a ver. Antes de meternos en materia, Pedro me ha presentado y os voy a presentar para mí quién es Pedro García Guado. ¿Todos los conocéis? ¿Habéis venido a ver el hermano mayor? Y el hermano mayor soy yo, que soy el mayor de mi familia. El de la suya es el pequeño. ¿Estáis viendo al hermano mayor? Yo os voy a explicar quién es para mí Pedro García Guado. Yo a Pedro lo conocí porque escribió un libro, el primer libro que escribió, que se llama Mañana lo dejo, donde contaba su historia. Y yo entonces trabajando con el aula Uberta y tenía chavales y tenía problemas de consumo. Entonces, un amigo común, casualmente, nos presentó, vente a dar una charla y, bueno, vino a dar una charla al instituto. Como está buena persona, pues vino esto. Y como se dejó engañar, como en el instituto público no teníamos recursos, pues vino y yo lo invité a comer después para agradecérselo. Y como está buena persona, lo engañé dos, tres y cuatro veces. Bueno, la tercera vez creo que fue que vino. Cuando hablamos por teléfono me dice, mira, que no me puedo quedar a comer porque tenía una entrevista de radio y tal y me tengo que ir después. Y digo, bueno, pues te vienes a cenar un día a casa. Me dice, vale, vale, luego agendamos. Viene al instituto, coge su agenda, venga. Y quedamos el día 4 de noviembre. Esto era en octubre y quedamos el día 4 de noviembre. Recuerdo que era el 4 porque el día 1, era miércoles, Día de Todos los Santos, era fiesta y estaba en casa y mi mujer estaba nerviosa. ¿Va a venir un famoso a casa? ¿Qué le damos de qué hacer? Digo, tranquila. Digo, si no vendrá. Claro, los famosos no comemos. Te invitan a comer, tú vas. Yo digo, no vendrá. Digo, pero claro, a mí me educó mi madre, yo creo que bastante bien, entonces claro, le iba a mandar, no le iba a decir, vas a venir, porque me diría, no me has invitado. Yo le mandé un mail de estos así, diciendo, mira, Pedro, cuántos vais a venir y sea algo que no os gusta. Estaba mi mujer hablando por teléfono con mi santísima suegra y yo le mando un mail a Pedro, que os he dicho cuántos iban a venir, qué tal. Y se ve que estaba conectado y me contesta. Y me dice, vamos tres y nos gusta todo. Eso sí, no bebemos alcohol. Entonces yo le digo a mi mujer, que sí que viene. Y mi mujer me dice, te mato. Pero bueno, el sábado vinieron. ¿Quién eran las tres personas que venían? Sus dos hijas y él. Yo tengo dos hijos también y en la cena, después de la cena, en la sobremesa, los niños estaban jugando, sus hijas con mis hijos, no a médicos. No a los médicos, ¿eh? Jugaron a otro. Estaban jugando. Esas edades tan... Y nosotros estábamos los tres, hablando en la mesa y tal, y te das cuenta de que el personaje que hay en la televisión no es un personaje, sino que es así. Buena persona, es humilde, de verdad, intenta ayudar a la gente. Y yo, por eso sí que os quisiera dar que le deis un fuerte aplauso, porque Pedro es así, como sale en la tele. Gracias. Gracias. Llévate 30 años en Barcelona y se ha vuelto ratilla, no quiere pagar, ¿eh? Bueno, apaga la cena tú. Bien. Vamos al lío. Sí. Vamos a empezar con... Contamos muchas anécdotas, porque así todos nos sentimos identificados. Me fui a montar con mis alumnos de tercero de la ESO, pues una salida que hicimos fue a una hípica que había en Casteldefels, a montar a caballo. Hostia, se va a montar a caballo y no tiene pasta para pagarme a mí las conferencias, ¿eh? Ten amigos como estos. Bueno, la cuestión es que nos vamos a montar a caballo con los chavales y vamos a una hípica y yo estaba viendo cómo montaban. La hípica era una corraliza, luego tenía aquí las cuadras y a la otra corraliza. Y estaban todos en esta de aquí los chavales, yo estaba apoyaba ahí, tranquilamente, viéndolos montar. Aquellos caballos descendientes de Rocinante, así paraban, giraban, lo que hacían uno hacia el otro, los chavales allí, oye. Y viene el señor muy amable y me dice, profe, ¿quiere montar usted? Y le digo, claro. Y aquí al momento, Bertinos Borne, poseyó a Castaño. Buenas noches, señora. El maño, ¿eh? Mira, mira. Así que voy a la cuadra y me saca una yegua. Había, ¿veis que ponen ahí con los letrías los nombres de los caballos? Que se llamaba Diana. Blanca, preciosa. No se me olvidaran la vida. La yegua me mira a los ojos y me dice, este no tiene ni idea de montar. No tiene ni idea de educar. La cuestión es que lo comprobó enseguida. Me ponen a la otra cuadraliza, que no había nadie. Me monto. Y ahí me dicen, tú, si le tiras de la rienda para atrás, se para. Si le das aquí, gira. Aquí al otro lado, como a tu hijo. Tú dile que no, ¿qué hará? Tú dile que te va a hacer caso. Tú dile que recoja, que te va a hacer caso. La yegua que ella ha hecho a correr. Enseguida comprobó que no tenía ni idea de montar. ¿Has visto tu parada la yegua aquella? No me hice un selfie porque, vamos, la cara era un poema. Pero es que no podía soltar. Agarrabo a la silla. La yegua corriendo. El baile aquel del coreano lo inventó él. El ganga style. Aún llevo agujetas y hace años. Y hasta que el señor y un mozo de cuadra se dieron cuenta, vinieron corriendo. Y pararon a la yegua y me pude bajar. Claro, hay que sacar una conclusión. No por el hecho de subirse a un caballo se sabe montar. No por el hecho de tener un hijo se sabe educar. Hemos de aprender a educar. No queda otro remedio. O, piénsatelo bien, antes de montar. Es que no venimos arriba y no pensamos nada y luego pasa lo que pasa. Claro, pero yo quedé bien, porque mis alumnos luego cuando nos fuimos al instituto íbamos andando y me decían, profe, ¿cómo galopaba? ¿Cómo galopaba? Digo, sí. Lo ideal sería que todo esto que os vamos a explicar, lo ideal sería que lo utilizásemos de los 0 a los 12 años. Claro que es en esa edad tan maravillosa donde nuestros hijos, bueno, pues podemos ir moldeándolos de alguna manera. ¿Qué pasa? Que muchas familias no se dan cuenta de esto hasta que llega la adolescencia y todo se ha vuelto una locura, como veis en aquel programa de hermano mayor. La única, bueno, el único denominador común que podemos poner de todos aquellos chicos y de aquellas chicas, y esto es un matiz muy importante porque a veces a nuestros hijos y a nuestras hijas los señalamos con el dedo, culpándoles de su comportamiento. Y es que los niños, las niñas no son malos, se comportan mal. Y esto a veces nos cuesta verlo. Y el comportamiento viene dado por la educación. Entonces, muchas veces los trastornos de comportamiento vienen por una educación inadecuada. Porque todos sabemos que no hay un manual, bueno, allí al fondo tenéis uno que hemos escrito Francisco y yo, que no vienen con un manual debajo del brazo. Y no todos los hijos y las hijas tienen la misma personalidad. Ahora iremos hablando de esto, pero sí que pensar que no son chicos y chicas que estén mal, que tengan, hay alguno que puede tener algún tipo de trastorno. Pero no suele ser lo común. Lo común, en el 99% de las ocasiones, es una educación inadecuada. Se nos ha desconectado esto. ¿Y por qué ha pasado esto? Veréis que la conferencia tiene cuatro bloques. Uno es el cambio socioeducativo. Empezamos en las escuelas de los años 60 y vamos pasando hasta las nuevas tecnologías, hasta el día de hoy. Luego, ¿cómo somos como madres, como padres? ¿Cómo nos comportamos ante situaciones? No todos reaccionamos de la misma forma. Luego, en el otro bloque hablaremos de lo que creemos que se debe hacer, las normas, los límites, las consecuencias, las recompensas, todo ese tipo de cosas que muchas veces se nos olvidan. Y al final, en el último bloque, acabamos hablando de los valores tradicionales, lo que nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñaron y cómo ahora tenemos que luchar contra este principio de inmediatez y estos valores que tienen los jóvenes de la imagen y de ser popus, de todos destacar, triunfar y no hacer todo lo que hay que hacer como el esfuerzo, la paciencia. Entonces, en la conferencia vamos a trocar todos esos ámbitos. Vamos a empezar. ¿Por qué creemos que tenemos este tipo de… estamos en esta situación educativa? ¿Veis cómo es muy antiguo? Mira qué foto me pone. Estaba él en el pupitre. Hemos pasado, ¿no? De un colegio de este tipo. Yo estudiaba en un colegio así. No tan antiguo, pero sí que estudiábamos en un colegio donde todos en fila, se pasaba lista, lo que decía el maestro iba a misa y nos enseñaban con un sistema pedagógico muy concreto. Yo me acuerdo cómo aprendí los verbos. A nosotros nos ponían, nos hacían estudiar los verbos y nos ponían todos pegados, así, pegados a la pared del aula, don Jesús. Entonces te preguntaba, al primero de la fila, presenta indicativo del verbo saber. A ver, yo sé, tú sabes, él sabe muy bien. Te quedabas. Retérito pluscuamperfecto del verbo no sé qué. Te lo sabías bien. ¿No te lo sabías? Al último de la fila. Y así va con todos. Y a los últimos cinco de la fila nos daban un cachete a cada uno. Bueno, una hostia. Vamos a aclarar. Yo sé que me vas a dar. Yo sé que me vas a dar. Sí. Entonces, claro, no podemos enseñar así. Pero luego se pasó a este otro tipo de educación. Pero pon la otra, pon la otra otra vez. La otra diapositiva. Aquí no había hiperactivos, ¿eh? No había huevos. Te movías. Y se pasó a esto. ¿Y esto qué es? La educación. Todo ha de ser divertido. Bueno, si es divertido no tiene por qué. Pero bueno, puede ser. Son niños y más de hacer disfrutar. Hay que trabajar la creatividad. Por aquí he oído antes que había gente que se dedica a la enseñanza, ¿no? Docentes, maestros y tal. Es verdad, hay que trabajar la creatividad. Es verdad que el sistema educativo está completamente obsoleto y tal. Pero también se corrió una frase que es todo ha de ser fácil. ¿Y por qué? Si la vida no es fácil. La vida no es fácil. Educamos a los hijos en Walt Disney y la vida es de Walking Dead. Nos estamos engañando. Y esto nos está ocurriendo. ¿Qué nos pasa con los cuadernillos rubios? Claro, es que uno de los cambios más radicales que he visto yo en educación es yo suspendía siempre. Entonces, en verano me tocaba hacer cuadernillos rubios. ¿Quién ha hecho cuadernillos rubios en verano? Unos cuantos, ¿no? Coño, era un coñazo. Te tenías que poner ahí a escribir y hasta que no acabe en la página, ¿eh? Claro, el otro día vi la presentación en iPad de los cuadernillos rubios. ¿Vale? En iPad, porque está bien lo de las nuevas tecnologías. Pero el eslogan es, ahora es más fácil. Coño. Claro, eso es un engaño para nuestros hijos porque luego se van a encontrar con dificultades. Pero estamos generando un tipo de, bueno, de generaciones de niños y de niñas que son los reyes, las reinas del universo. Es más, yo creo que para las mujeres cada vez lo tenéis más difícil el decir que no. ¿Por qué? Pues porque antes para no tener relaciones sexuales decían, me duele la cabeza. Se inventó la aspirina, ¿no? Ya no tenéis ningún problema. Pero ahora se ha inventado algo que es en los días que estáis y sois fértiles. O sea, tú quieres tener un hijo, ¿no? Con tu pareja. Y empiezas a pensar los días y tal, pero hay días que no te apetece. Pero te viene tu marido y te dice, hoy toca, ¿eh? Que dice el aparatito este, el clear blue se llama o no sé qué. Que hoy sí que puedes. Entonces, tú pones todo tu esfuerzo, todo tu cariño, todo lo que sabes para tener el hijo y la hija perfecta. Claro, y estamos generando lo que llaman los niños reyes. Que son niños que luego veréis cuando van creciendo lo que ocurre. Y antes se tenían hijos para que fueran personas de bien. Ahora se tienen hijos, se tienen hijas para que sean felices. Y ese es el problema. Porque a veces estamos educando en contra de lo que puede ser la felicidad. El día de mañana, no digo en el momento, ¿eh? Luego veréis. Ahora, este señor, que el año pasado lo tuvisteis aquí, Emilio, él cuenta la anécdota de la sopa, ¿no? Eso de que un niño de siete años, Papá, no quiero la sopa. Entonces, un padre actual... Lo primero es qué hay para cenar, lo primero. Sí, qué hay para... Bueno, sí, bueno. Hemos pasado, ¿no? Hablamos de qué hay para cenar. Antes llegabas a casa, qué hay para cenar. Llegan ahora los críos y le dices, ¿qué quieres que te hagamos? Y le damos a elegir entre cinco cosas. Y como no le gusta ninguna, le tenemos que preparar otra o ir corriendo a comprar para darle el gusto al niño. Y esto ocurre porque, claro, nos hemos leído muchos manuales psicopedagógicos del comportamiento de los niños, sobre todo con el primer hijo. Con el segundo ya los dejas apartados. Y empiezas. Hijo mío, tienes que comerte la sopa. Papá, no la quiero. Pues mira, cariño, creo que te la tienes que comer porque si no, puedes entrar un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. Y como tú eres el padre y el niño no quiere la sopa, le haces una hamburguesa con patatas. Antes, te hacían, papá, no quiero la sopa. Pescozón al canto y te comía la sopa. Y si no te comía la sopa, te merendaba la sopa y si no te cenaba la sopa. A mí me encanta la sopa. Y a mí el pan. No sé por qué. Hemos pasado de un extremo de lo que hemos dicho, ¿no? De qué hay para cenar, a qué quieres. Y claro, y como bien dice don Emilio, y un poco estamos en esa línea, nosotros tenemos que abogar por un término medio y sobre todo apostar por el sentido común. Yo voy a casa de mi madre cuando voy con mis hijos y yo, mira, yo me desespero porque vamos allí. Mis sobrinos son malos comedores. Y son malos comedores. Entonces, estamos ahí los cuatro, los cuatro niños y demás. Y hay para comer no sé qué, para los adultos. Y a uno le gustan las lentejas de los crios. Al otro, tal que lo digo, a mi hijo no le va a decir que no le pidan porque si no, esto sí, y hace cuatro o cinco platos. Y digo, y a mí, cuando era crío yo, había lo que había, te gustaba o no te lo tenías que comer. Entonces, con los abuelos es entendible, y por eso no digo nada, pero en casa no tiene que ser así. ¿Y por qué ocurre esto? Yo en mi casa era mi abuelo el que cocinaba y siempre hacía filetes y tal, y mis hermanas no comían filete, pero al perro le encantaban. O sea, el perro aquel disfrutó su vida comiendo carne de la buena mucho tiempo. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a hacer una pequeña prueba. Código civil. ¿Cuáles son las obligaciones de los padres y de las madres con hijos no emancipados? Tenemos que protegerles, alimentarles, darles cobijo, mantenerles, hasta que sepan valerse por sí mismos. Es una trampa. El otro día nos llamó una señora al despacho, es que mi niño no me ayuda, mi niño no recoge, mi niño me grita, mi niño me empuja cuando pasa por mi lado, mi niño no va a trabajar. ¿Qué edad tiene su niño? 48 años. Ojo, que es una trampa todo. Pero también, ¿por qué es una trampa? Porque no nos acordamos de inculcar los deberes que tienen nuestros hijos, no emancipados, ya tengan un año o 63. Si viven bajo nuestra tutela, ¿cuáles creéis que son las obligaciones de los hijos? Decirme una. ¿Quién se atreve? ¿Estudiar? No, fíjate. Tenemos la obligación o tienen la obligación de estar en el colegio hasta los 16 años. Estar escolarizados. Respetar es una. Aquí hay peques. Decirme una. ¿Qué creéis que tenéis que hacer en casa para poder vivir en casa? Respetar. Respetar. Ayudar. Qué bien, oye, lo estáis haciendo bien. Un 10 aquí a las madres y a los padres. Respetar. Ayudar a liberar las cargas del hogar según sus posibilidades. Si tiene 12 años, no le vas a decir vete a buscar un sueldo, pero sí puede recoger la ropa. Si tiene 2 años, no le vas a decir tampoco que haga o ponga el lavavajillas, pero sí puede recoger sus juguetes. Y así le estás inculcando. Una mano había por allí. Obedecer, respetar y liberar las cargas del hogar. A su madre y a su padre. Muy bien. A la madre que es la que está bregando muchas veces con él todo el día, ¿no? Pues esas 3 cosas. ¿Creéis que nuestros hijos van a ser más infelices porque les hagamos esto? Pues eso se ha olvidado. Aquí parece muy bien. Os pongo un 10 porque lo habéis sabido decir. Hay en sitios que la gente no lo sabe. No sabemos cuando traemos un hijo cuáles son sus obligaciones. Y eso, os lo prometo, no les va a traumatizar. ¿Cuál era el problema de aquellos chicos de hermano mayor? Que esto no se les había inculcado. O se había intentado, pero como no hacían caso, los padres se rendían. Y entonces van creciendo con esa situación. ¿Qué otra cosa nos está ocurriendo ahora en la sociedad? Veis que estamos viendo una evolución, que se nos están olvidando estas cosas. Y son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están suponiendo un reto, sobre todo para los padres. De hecho, fijaos, en el tercer libro que sacamos juntos, que es A Salvo en la Red, intentamos dar esas pautas dentro del sentido común. Pero, fijaos, porque me voy a, viene una señora al despacho, a la asesoría, y se siente y me dice, mira, es que mi hijo es adicto al sexo, de 14 años. Digo, tu hijo es adicto al sexo, por... Y dice, es que está todo el día en su habitación, viendo videos porno. Claro. Y a mí me salió la respuesta del alma. Le dije, mira, tiene un ordenador con la mejor tarjeta gráfica que hay, que se la has comprado tú, con un monitor de 32 pulgadas. Tres dimensiones. La wifi, 4 gigas de una velocidad tremenda, que la pagas tú. Puede ver 4 pelis al mismo tiempo y encima la pagas tú. Y el ordenador solo, en la habitación, 14 años, pues no va a haber documentales de la 2.